Venga, venga Uh, te meto esto y cierro la compañera para que esto esté en la mano Venga, aguante Venga, Lula Vamos Es proyección de energía Que voy a cruzar Había que haber hecho encima colegas Venga, muy bien Venga, muy bien Venga, Lula Venga, Lula Venga, Lula Venga, Lula Venga, Lula Pobrecillo, ya la primera se mete